Tienen aquí señores y señores a Mariano Diegues, un maestro de Londres De la tercera categoría que enfrenta en un partidazo Octavio Pignata Una marcada guerra de estilos Potencia sobre resistencia, ataque sobre defensa Obviamente lo ven y lo propone Diegues, el que defiende Pignata Y Mariano aguanta, tiene, aunque no es fácil Nada fácil porque se usan estilos distintos de juego y eso pone a prueba mucho de lo que es la cabeza Tirar y tirar y tirar cuesta caro, físicamente principalmente Con un juego como el de Claudio que propone todo el tiempo ponerla en juego Y ponerla en juego y ponerla en juego Entonces allí es donde estará la clave de este partido Pignata que viene de ganar entre eso para Chan Y con la posibilidad de poner un pasito allá en el playoff De ganar este partido Diegues, bueno, tiene lo suyo Tiene que salir a ganar si o si Para encontrar más posibilidades Durísimo en la batalla de esta categoría Se vive el máster de Londres, se vive en ese tipo de tenis Con mucho tenis, pero con mucho tenis realmente Principalmente muy buena onda Los chicos metidos a pleno Y ahora un Diegues que se va de cabeza, eh Es una doble falta Casi que innecesaria Apresurado entre un saque y el otro Una bola que se va ancha Queda afuera Pero bastante Muy bien cobrada por parte de Mariano Queda a descender señores Queda a descender En lo suyo hizo una buena Una buena definición Bien Diegues Celebra el punto Bien logrado, ¿no? Descanso entonces para Mariano Y para Cicciro de Tenis Y anda a cerrar